... Como ven me acompaña la consejera de Hacienda porque sin duda el asunto más importante, no por conocido, deja de ser importante, ha sido la aprobación del proyecto de ley que eleva en 277 millones, algo más de 277 millones de euros, la capacidad de gasto de la Junta para el año 2013. Si les parece, la consejera de Hacienda se lo comenta, se lo explica, luego, como hacemos otras veces, vemos los otros expedientes y al finalizar quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Muchas gracias, consejero. Buenos días a todos. Como ha dicho el consejero de la Presidencia, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno el proyecto de ley de crédito extraordinario y suplemento de crédito que asciende a 277,8 millones y que va a permitir incrementar la capacidad de gasto de la Junta de Castilla y León en el año 2013 en beneficio de los ciudadanos de esta comunidad. Como saben, estos 277,8 millones de euros que hoy se han aprobado, se ha aprobado el Consejo de Gobierno y que después deberán debatirse en las Cortes, revisiblemente en el próximo Pleno de las Cortes, que se celebrará la semana que viene, bueno, pues una vez aprobado va a permitir un mayor margen de actuación a la Junta de Castilla y León para reforzar fundamentalmente los servicios públicos y el empleo en esta comunidad y pensando, como siempre, en las necesidades más acuciantes que tienen las familias y los ciudadanos. Este crédito extraordinario o esta ley de crédito extraordinario, como su nombre, indica es extraordinario. Saben que no se produce todos los años, no es habitual y, además, no ha sido gratuita para todos nosotros. Es un crédito extraordinario que responde a los sacrificios y esfuerzos que hemos realizado en el año 2012 de cara a cumplir el objetivo de déficit y, por tanto, nuestra comunidad ha cumplido con España y ha cumplido con Europa en el año 2012. Esto ha permitido que España, ante la Unión Europea, pueda presentar unas cuentas mejores, nosotros hemos participado en esas cuentas mejores, y ha permitido alargar la senda de consolidación fiscal, la senda a la que tenemos que llegar al equilibrio, más años, hasta el 2016. Y de ahí deriva, y conforme al último Consejo de Política Fiscal y Financiera, deriva ese mayor objetivo de déficit, que les recuerdo, hemos pasado del… El presupuesto estaba hecho con un 0,7% del PIB y hemos pasado al 1,27% del PIB. Esa diferencia en el objetivo de déficit en relación con el PIB es lo que nos permite, hoy por hoy, mejorar los servicios a los ciudadanos de Castilla y León. Y esto es muy importante, es muy importante esta última decisión del Consejo de Política Fiscal y no es una decisión habitual, es algo, como les decía, extraordinario. Y esto es debido a varios factores. En primer lugar, a que ahora mismo confían en España. Y se está viendo, tanto en la bajada de la prima de riesgo, como en la buena marcha de la bolsa, está viéndose como tanto la Unión Europea como el resto del mundo está confiando en nuestro país, en España. Hemos pasado de ser un país a rescatar a ser un país que se está reestructurando y que las reformas son alabadas por muchos de los que hoy en día opinan de estas materias, tanto de la Unión Europea, el Fondo Monetario, en fin. Y, sobre todo, se debe al control del déficit público. Control que hemos hecho desde nuestra comunidad y también el esfuerzo que han hecho otras administraciones públicas y el conjunto del Estado español. Bueno, como les decía, el crédito extraordinario tiene una cuantía de 277,8 millones de euros. Una parte, son como tres partes los que tiene el proyecto de ley. 820.000 euros son para aplicaciones presupuestarias nuevas que no existían en los presupuestos de 2013. 246,4 millones sirven para completar aquellas partidas que, estando consignadas en los presupuestos, tenían una cuantía insuficiente. Y 30,6 millones de euros sirven para ampliar –eso es una técnica presupuestaria– algunos otros créditos del presupuesto que tienen este carácter. Fundamentalmente, ahí está un concepto que es ampliable, que es la renta garantizada de ciudadanía o la dependencia. Aunque ya el presidente de la Junta les anticipó cuáles eran las principales políticas a las que íbamos a destinar este crédito extraordinario, el suplemento de crédito, pues se lo voy a recordar. De este montante, 100 millones de euros irán destinados a sanidad, para mejorar la asistencia sanitaria en general, combatir las listas de espera a una cuestión que ya es conocida, cómo es recuperar el horario nocturno de urgencias en consultorios rurales, o adquirir medicamentos, que nos están costando más, sobre todo en los hospitales, o renovar las tecnologías. De unos 48,5 millones de euros, van a ir a la renta garantizada de ciudadanía, a los servicios profesionales de la dependencia y a otros servicios sociales. 34,3 millones van a ir destinados a educación, a becas y ayudas de comedor, gastos de funcionamiento y profesorado de centros públicos, programas de madrugadores y tardes en el cole. Les estoy contando las principales partidas. Evidentemente, luego les comentaré que hay 49 partidas, posiciones presupuestarias que se modifican, pero les estoy contando las más importantes. Y, por último, a Fomento y Medio Ambiente va a disponer de 85 millones de euros, que es aproximadamente, vamos, la mayoría destinados a mantenimiento de carreteras autonómicas, lucha contra incendios en su mayor parte, la campaña de viabilidad invernal y algunas infraestructuras hidráulicas absolutamente necesarias. Y, quizás, lo más importante, no por la cuantía, pero sí por la cualificación, son los 10 millones que se van a destinar a un plan especial de empleo destinado fundamentalmente a las personas que carecen de recursos en estos momentos y que, bueno, pues que tienen una especie de exclusión económica, el mercado los ha excluido y debe ir dirigido a esas personas. Esto es fundamentalmente en lo que consiste el proyecto de ley que hemos aprobado hoy y, bueno, y luego ya, pues si quieren algo, ya les podemos ampliar alguna información. Sí. Muchas gracias, consejera. Yo no sé si ha dicho que hoy mismo hemos solicitado a las Cortes que se tramite por el procedimiento de lectura única. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, comentarles o señalarles un expediente. Se trata de una subvención de algo más de un millón y medio de euros a las cuatro universidades públicas de nuestra comunidad para financiar contrataciones a jornada completa de investigadores postdoctorales y de técnicos de apoyo a la investigación. La Universidad de Burgos recibirá 274.000 euros, la Universidad de León 295.000 euros, la Universidad de Salamanca 471.000 euros y la Universidad de Valladolid 474.000 euros. De esta forma, la Junta de Castilla y León financia la contratación por parte de las universidades públicas de 47 personas, 30 investigadores postdoctorales y 17 técnicos de apoyo a la investigación. Tienen en la nota de prensa el cuadro como se distribuyen por universidades. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, tres expedientes. El primero es una inversión de algo más de 2.200.000 euros para contratar diversos suministros y proceder a la instalación de un quirófano híbrido con destino al nuevo bloque quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid para la realización de procedimientos integrados de cirugía cardíaca y vascular. El segundo, de nuevo, es una inversión de esta misma Consejería de Sanidad, en este caso de algo más de 1.200.000 euros, para la contratación de procedimientos quirúrgicos generales y de traumatología en el ámbito de la gerencia de áreas almantinas y al mantenimiento de los equipos endoscópicos y broncoscópicos del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Y el tercero, de nuevo, es otra inversión, en este caso el importe supera el millón 100.000 euros, para la redacción del anteproyecto de las obras del Complejo Asistencial de Palencia, que va a tener una inversión estimada de 220 millones de euros, se entiende obras más equipamiento, para agilizar en lo posible las obras, se licita a la vez la redacción de los proyectos básicos y de ejecución de la primera fase, lo que supondrá la construcción del denominado bloque técnico, que son la UCI, los quirófanos, los laboratorios, las urgencias, el helipuerto y el aparcamiento. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 456.000 euros para las obras de consolidación y puesta en valor de los restos del Palacio de Enrique IV, en Segovia, que, como saben, fue declarado en 2005 bien de interés cultural. Y el segundo es una inversión de 241.000 euros para las obras de adecuación de accesos y puesta en valor de los poblados castreños del Valle de la Ciana, en Río Oscuro, en la localidad leonesa de Villablino. Este proyecto pretende profundizar en el conocimiento de las etapas más antiguas de las historias del valle y diseñar un núcleo arqueológico y un centro de interpretación para incrementar el número de visitantes, estimular, lógicamente, la inversión y o intensificar la actividad turística. Por último, un expediente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Hemos aprobado un gasto de algo más de 850.000 euros para la contratación de servicios de mantenimiento de instalaciones de accesibilidad en 87 centros de la Consejería de Familia. Y, lógicamente, no solo de la parte de la Administración General, sino también de sus organismos autónomos, como saben, la Gerencia de Servicios Sociales, el Instituto de la Juventud. También les queríamos informar, les quiero informar que en la mañana de hoy hemos acordado designar a Carlos Fernández, el actual gerente del Hospital Clínico de Valladolid, como inspector general de servicios y director de la CLAP, de la Escuela de Formación de la Administración Pública. Saben que son dos puestos de máximo nivel, de nivel 30, en la Administración, y hemos decidido acumular los dos puestos, la Inspección General de Servicios y la Dirección de la Escuela, a Carlos Fernández, que es conocido por todos ustedes. Es inspector médico, tiene una amplísima trayectoria en la gestión, sobre todo, de la Administración de la Comunidad Autónoma. También, previamente, lógicamente, tuvo, en parte de su currículum, lo llevó a cabo en el antiguo Insalud y actualmente ocupa el puesto de gerente del Hospital Clínico de Valladolid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!